¿Qué tal? Buenos días, gente de literatura argentina. Espero que estén muy bien, espero que estén sobrellevando de la mejor manera posible este nuevo momento de la cuarentena. Hablamos un poco la clase pasada también al respecto. Cualquier cosa que ustedes tengan ganas de comunicarme, por supuesto, cuéntenme cómo se sienten, cómo están y demás, que también forma parte de la clase. ¿Sí? Nuestros estados actuales. La clase pasada hicimos el taller, el taller fue sobre Girondo. Me parece que quedó muy bueno, que salieron cosas interesantes sobre la poesía de Girondo y también sobre la poesía en general, que es nuestro objetivo cuando hacemos el taller. Y quedaron excelentes los caligramas, estoy gratísimamente sorprendida por el nivel de compromiso, además, que le metieron a la tarea. Estoy encantada. Les agradezco y celebro también esta especie de primera aproximación que hacemos, por lo menos desde esta materia, también a la cuestión gráfica del poema, que era un poco el objetivo de trabajar sobre los caligramas. Digo, porque el caligrama nos invita a pensar en, amén de su curiosidad y de lo llamativo de la propuesta vanguardista, en realidad lo que nos invita es a pensar en la función gráfica del poema también, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad para reflexionar al respecto. Bien, también corregí las consignas de síntesis que me habían llegado hasta ahora. Me quedan un par, porque voy haciendo como de lo último hasta abajo. Les pido que si van subiendo trabajos anteriores o lo que sea, me manden, tipo, subido o lo mandé, porque así me acuerdo de revisar después más abajo en las consignas, ¿sí? Porque estamos haciendo un montón de consignas y ya las más viejas me van quedando un poco atrás y no siempre las reviso, no siempre reviso el apartado de tareas de esas. Entonces por eso les pido que lo hagan de esa manera. Bueno, para hoy nos toca nada más y nada menos que el gran monolito indiscutido de esta materia, que es Jorge Luis Borges. Monolito indiscutido en el sentido de la obra canónica. No es indiscutido él, que tiene y también de acuerdo a lo que vi acá cuando trabajamos al principio, tiene también sus buenos detractores. Fue una figura muy polémica de la literatura argentina del siglo XX, pero así de polémica, como pregnante, ¿no? Estuvo, es el gran protagonista de la literatura argentina del siglo XX y casi que podemos pensar que los escritores que, sobre todo, no quizás los más jóvenes, pero los escritores que hoy están en su madurez, como Coan y Gamerro, a quienes leyeron ustedes para hacer la actividad de síntesis de la Unidad 1, tuvieron que escribir después de Borges, ¿no? La propia Sar lo dice, bueno, ellos se enfrentaron al dilema de qué había que hacer después de Borges. Yo creo que también tuvieron que enfrentarse a otro dilema, no vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la unidad que le corresponde, pero que fue a cómo se escribía después de la dictadura, ¿no? Cómo se escribía después del genocidio. Pero, sobre todo, considerando que buena parte de los escritores de la generación previa habían sido o muerto o exiliado, ¿no? Como los referentes. Walsh, Urondo, el propio Di Benedetto, que no murió ahí, pero murió un poco después y, o sea, fue en declive, ¿no? Después de las torturas que recibió durante la dictadura. Y muchos otros más, ¿no? Digo, me parece que ahí la primera gran incógnita fue cómo se salía de ahí. Sobre todo porque la literatura argentina siempre fue un poco parricida, digamos, ¿no? O sea, tiene una especie de... A ver si lo dibujo y me explico mejor. La literatura argentina siempre tendió... Estoy haciendo una generalización burda, que tranquilamente no resiste a muchos contraejemplos. Pero en general... ¡Ay! Había quedado oscura la pantalla, perdón. En general siempre tendió a hacer este movimiento. Lo voy a poner justamente con el ejemplo de hoy, que es Borges. Esto no estaba en el programa, no está dentro del guión que me hice. Porque aún cuando no lo parezca me hago una especie de guión para la clase, para seguir. No lo parece, me parece difuso y confuso, pero en realidad todo apunta a algo. La generación de Borges y el Martín Fierrismo decimos que es parricida porque mataba a la generación inmediatamente anterior, ¿no? Mataba, simbólicamente me refiero con la crítica, a la generación inmediatamente anterior. Quiero decir, Borges le dio con un hacha primero a la generación de Lugones, a la generación de Quiroga, ¿sí? A los dos le dio con un hacha hasta que se murieron. A partir de ahí empezaron, sobre todo Lugones, empezó a ocupar otro lugar adentro de su versión de los hechos de la literatura argentina. Pero se reía mucho de Lugones y de Quiroga, decía, de Lugones decía todo el tiempo, va a morir aplastado por el peso de uno de los diccionarios, ¿no? Haciendo alusión a que Lugones usaba muchas palabras complicadas, unas metáforas un poco rebuscadas. Y además, bueno, igual el muerto se ríe el debollado, dirán ahora. Pero en ese momento Borges, que era como el gran exponente de la vanguardia, decíamos, tenía otro perfil, ¿no? Así que Borges entonces lo que hacen es aniquilar a la generación anterior y reclamar un parentesco con la generación que vino antes, inmediatamente, ¿sí? Y matamos, les damos con un hacha a Borges y a Quiroga, pero recuperamos a, en este caso a Martín Fierro, de ahí hoy lo que vamos a ver de la revista. Eso más o menos funciona de la misma manera. La generación de Walsh va a un poco, lo va a haber leído a Borges y lo va a tener muy estudiado, pero va a decir, bueno, no, pero yo lo que prefiero es justamente lo que vino un poco más atrás, ¿no? ¿No? Piglia y demás que recuperan a Arlt, ¿no? Entonces, siempre viene como con ese ejercicio. Hasta la dictadura, ¿no? Porque la generación que estaba para consagrarse a partir de la década del 70 y del 80, en buena parte muere, en otra parte se exilia, en otra parte termina su producción en la década del 70. Y entonces, bueno, le toca a los escritores que empiezan a escribir después, bueno, ¿qué hacemos con eso? Claramente no pueden darle con un hacha a la figura de Walsh, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué significaría eso? ¿Dónde los pondría eso en el lugar de homologarse con sus asesinos? Así que, bueno, pero en general esta es la dinámica que maneja la literatura argentina hasta comienzos de la década del 80. Bien, vamos a volver sobre esto una y otra vez al carácter parricida de la literatura argentina, que todavía no habíamos visto porque estábamos en el siglo XIX, el siglo que tenía otras, en el que la literatura tenía otras preocupaciones, ¿no? Nosotros vamos a pasar entonces a la unidad 2, la unidad 2 del programa toma a partir de la década del 20, más o menos, y ustedes tranquilamente podrán preguntarse, bueno, ¿pero qué pasó en las dos primeras décadas de la... o la primera década y media de la literatura argentina? No pasó nada, ¿sí? Por supuesto, pasaron un montón de cosas, hubo gente que estuvo produciendo, haciendo cosas muy interesantes, el propio Lugones, por ejemplo, o hacia fines de la... hacia el 18, la obra de Quiroga, nosotros a Quiroga no lo vemos acá, lo vemos en literatura latinoamericana, porque era uruguayo, si bien su literatura impactó mucho en el conjunto de la literatura argentina y buena parte de su producción la hizo acá, lo cierto es que era uruguayo y como tal me parece que correspondía verlo en literatura latinoamericana, y no vemos a Lugones, porque bueno, por algún lado hay que recortar, no, porque me gusta pensar en algunas continuidades, en algunas cuestiones que tienen que ver con las tradiciones y demás, y lo cierto es que Lugones quizás no fue tan fecundo en generar tradiciones como si lo va a hacer esta generación que vamos a empezar a ver ahora. Algunas cuestiones sobre Borges, Borges nació en 1899, ahí cayéndose del siglo XIX, nació acá en Buenos Aires y murió en Suiza en 1986, en Ginebra, donde vivía ya hacía algún tiempo. Vino una familia con más prestigio intelectual que dotes económicas, quiero decir, su padre era abogado, era docente, trabajaba en la carrera de psicología, tenía, de ahí viene el gran acceso que tuvo Borges desde muy chico, como a grandes bibliotecas, que él también seguramente haya magnificado, o sea, quiero decir, para la construcción del mito Borges, Borges tiene mucha responsabilidad, y la construcción del mito Borges está llena de esas ideas, tipo, a los cuatro años leía la enciclopedia británica, ese tipo de cosas que él mismo decía sobre sí, que son difícilmente comprobables, y además que no importa comprobar, porque son los constituyentes de su mito, y como tal, también es su prerrogativa, ¿no?, idearlos. En 1914 se fue a vivir con su familia durante un periodo a Suiza, ¿qué momento?, dirán ustedes, para irse a Europa, cuando estaba explotando la Primera Guerra Mundial, Suiza, recuerden igual, el territorio eternamente neutral, no se vio afectado, hacia unos años después, por el 18, el 19, por ahí, su familia se muda a España, viven un tiempo en Barcelona, otro tiempo en, creo que en Palma, en Mallorca, y es ahí, acá es donde nos interesa a nosotros, qué empieza a pasar, porque es ahí en España donde él conoce, se pone en contacto con lo que fue la primera gran vanguardia literaria española, que fue el ultraísmo. Hablamos un poco sobre las vanguardias en alguna oportunidad, en la clase pasada, cuando vimos el tema Girondo, desde 1905, en realidad, en algunos lugares de Europa, pero sobre todo a partir de la década del 20, empezaron a eclosionar en distintos lugares de Europa estas vanguardias que lo que venían era como a reinventar por completo el arte, las artes plásticas, en algunos casos la música también, y también la literatura. La vanguardia por excelencia española fue el ultraísmo, el ultraísmo consideraba que la literatura, que la poesía era esencialmente metáfora, llevaba a los límites absolutos la idea de la metáfora, la metáfora tenía que ser totalmente dislocada, tenía que presentar una serie de combinaciones que sean novedosas y también explosivas para el lector. Eso es lo que trae Borges de Europa, porque vuelve hacia 1920, 21, vuelve a Argentina y empieza a contagiar esta ansia de lo nuevo, de la vanguardia. Este es un movimiento que ustedes ya han visto, desde Echeverría hasta esta parte. Bueno, iban a Europa, traían algo nuevo y generaban alrededor de eso una suerte como de fiebre de la novedad. Eso como vieron en las que hacen conmigo latinoamericana, vieron que eso se mantiene casi sin novedades hasta por lo menos la mitad del siglo XX. Esta especie como de viaje iniciático del cual vienen con novedades. Acá en Buenos Aires arma dos revistas, primero Prisma, después Proa, son dos revistas que trabajan desde exclusivamente la vanguardia, al punto de que ya para 1925 él era el referente indiscutido de la vanguardia en Buenos Aires. Este perfil, hablábamos un poco en el taller, para los que no estaban en el taller sobre Girondo, de como el carácter, vamos a decir, de viejo eterno, ¿no? De Borges que no tiene Girondo. Girondo siempre, permanentemente, su poesía parece joven, vital, cargada de vida y es como efervescente. En algún momento, aunque nos parezca increíble, Borges fue el referente de la vanguardia. Vamos a ver qué tipo de vanguardia era esa. Era una vanguardia más que nada altamente intelectualizada y demás, pero fue en algún momento el referente de la vanguardia y el referente de lo nuevo, ¿sí? Era en ese momento un tipo joven. También por esta época conoce y se vuelve un poco el gurú, también un poco lo hablamos la clase pasada, de toda esta generación Macedonio Fernández. Macedonio Fernández es como la vanguardia antes de la vanguardia, ¿sí? Acá en Argentina. Nosotros no lo vamos a ver, es una lástima. ¿Por qué la vanguardia? Porque es una especie de vanguardia libre de programa. Si la vanguardia argentina hubiese querido buscar en realidad abrevar, buscar una versión local de la vanguardia auténtica, tendría que haber mirado más a la obra de Macedonio y hacer como sistema a partir de la obra de Macedonio, ¿no? Más que traer vanguardias extranjeras, ese era como el lugar al que abrevar. Pero Macedonio era un tipo muy singular, no le importaba demasiado la trascendencia, no era Andre Breton, ¿no? El revés, él siempre decía que a él le importaba más pensar que escribir y le importaba más escribir que publicar. Así que lo poco que le importaba publicar era proverbial. Por esta época, la obra de Borges está en su mayoría poética, en enorme mayoría, y se concentra como en el tópico ciudad de Buenos Aires. Tiene el libro que se llama Fervor de Buenos Aires. Empieza a revisar la idea como de lo orillero, de las orillas, de los malevos, de todo el ideario y la cosmovisión del tango. Esto también, otra vez ahora, quizás no nos parece un movimiento tan revolucionario, pero para esa época que el tango era sobre todo una expresión baja de la cultura, digamos, de la cultura más popular, de lo más popular de todo, era un movimiento interesante y singular tratar como de tomar eso y pensarlo desde la perspectiva hiperculta que él siempre representó. ¿Sí? Por esta época, entonces, en algún momento abandona el ultraísmo y empieza a pensar como en variantes locales de la vanguardia y funda el grupo Martín Fierro. ¿Sí? La revista Martín Fierro, perdón. La revista Martín Fierro es como el órgano de expresión del grupo Florida. Y acá voy a hacer como una especie de pantalla emergente. Hagamos de cuenta que se abre una pantalla, vamos a hablar un toque de una cosa, y después vamos a volver sobre Borges. Seguramente esto lo recuerden, mismo de la escuela secundaria, pero hacia la década del 20, todo eso que en Europa se vio revolucionado, que tenía que ver con las distintas vanguardias que iban apareciendo, y también con la importancia que tuvo la revolución rusa, la experiencia de la revolución rusa en la cultura literaria de Europa. Tuvo su expresión argentina en esta especie como de contienda, en esta especie de riverboca, si se quiere, que en realidad no fue tan así, que fue la oposición entre los dos grupos estéticos más importantes de la época. El grupo de Florida y el grupo de Boedo. El grupo de Florida, que se llamaba así porque se juntaban en Florida, Florida en ese momento era lo más coqueto imaginable, la calle Florida, no la localidad. Era lo más coqueto imaginable, en el grupo de Florida se reunían todos aquellos sujetos que tenían una voluntad rupturista, ¿sí? Quiero decir, los que asumían que el arte, sobre todo el arte argentino, así como venía, tenía una serie de formas que eran caducas, sobre todo temáticas, que debía innovar, debía renovarse, y a partir de ahí empiezan entonces a construir literatura. En este grupo está Borges, por supuesto, está Girondo, que es un personaje sobre también, como vimos en el taller, un tipo que tenía una capacidad, hoy diríamos, de marketing muy singular. La mujer de Girondo, Nora Lange, que era una gran escritora. Jules Solard, el pintor, que también había venido de Europa después de conocer las vanguardias y también había hecho una experiencia que estaba ahí ya más acercándose a lo metafísico o incluso al misticismo. En oposición a eso, el grupo de Boedo, que se juntaban en Boedo, Boedo era una barriada en ese momento, bueno, sigue teniendo un poco ese perfil, eminentemente trabajadora, vinculada más al aspecto como incluso Fabril, el grupo de Boedo se juntaba alrededor de una editorial, la editorial se llamaba Claridad, tuvieron un par de revistas también, una de ellas se llamaba Campana de Palo, no sé si se acuerdan Campana de Palo, no sé si se acuerdan de dónde viene, de Martín Fierro, viene, es una frase también de Martín Fierro, en el fondo, todo abreva en lo mismo, que son campanas de palo las razones de los pobres, lo que no se escucha, campana de palo, la editorial decía Claridad, ¿cuál era el posicionamiento de estos escritores? Bueno, sostenían que el arte debía estar puesto en función de la transformación del hombre, en definitiva, esa transformación era eminentemente de carácter político, el arte debía estar para evidenciar el sistema de opresión y mostrar alternativas, una especie de arte combativo, ¿sí? Eso debía ser el arte para el grupo de Boedo. La historiografía de la literatura opuso más Floride y Boedo de la oposición que realmente tenían, quiero decir, si bien eran formas de entender el arte inconjugables, no es que iba por ahí tirándose dardos venenosos, digamos, ¿no? A uno más bien estaba en la suya, es cierto que no tenían una mirada muy halagüeña el uno respecto del otro, quiero decir, el grupo de Florida pensaba que los de Boedo hacían cosas aburridas, que repetían sistemas y que por otro lado el arte debía estar al servicio del arte mismo. Y el grupo de Florida, el grupo de Boedo pensaba de los de Florida que eran una banda de chetos, diríamos hoy, y que, sobre todo, que estaban muy lejos de la cultura popular. Y eso sí tiene una razón de ser. ¿Quiénes formaban parte del grupo de Boedo? Leonidas Barletta, Álvaro Junque, Mariani, dentro de algunos otros, tengo varios más en mente, pero lo que voy a hacer ahora va a ser, como fue nuestra experiencia de vanguardia por excelencia, quiero decir, fue como nuestro surrealismo, nuestro dadaísmo, todo junto, tuvieron también una cuestión programática, quiero decir, ambos tuvieron una idea de escribir manifiestos y demás para aunar y trabajar desde una suerte de, iba a decir normativa, pero en realidad en el arte es medio imposible pensarlo en esos términos. Tenían los dos su órgano de difusión, entonces eso lo hacía más fácil también la distribución de estos idearios. Les voy a leer los dos manifiestos para que vean cuáles son las diferencias. El boedo se llama Invitación a la lucha, salió publicado, ahora no me acuerdo en qué revista, si no fue en Campana de Palo o algo así. Hombre o mujer de sangre joven, quiero invitarte a la lucha, porque lo pasas bien, no has de negarte. Tu juventud es también generosidad y no puedes olvidar a los que se encuentran en el infortunio. ¿Cómo podrías gozar de tu bienestar con el clamor que levantan los que sufren? Si tienes oídos para oír, escucha. ¿Oyes el clamor de los que viven hacinados en espantosas guaridas, de los que se aturden en las tabernas, de los que rugen su impotencia en las cárceles y de los que gozan con las bocas torcidas sobre la carne inmunda de las rameras? Fíjense, imágenes soeses cargadas de, diría, grotescas, diría Echeverría, que le encantaba pensarlo en esos términos. Pero fíjense quién es el sujeto de la... Digo, ya hilando un poco más fino, fíjense quién es el sujeto de la enunciación. A los que ellos convocan no es a la ramera, usando los términos de ellos, no es a la ramera, no es al preso que está en la cárcel, ¿no? Ellos invocan a esos jóvenes que evidentemente tienen un mejor pasar y que pueden empatizar, diríamos, hoy con la situación de estos sujetos marginados. ¿Se entiende la paradoja, no? O sea, digo, hoy desde las teorías de la descolonización diríamos, bueno, hay ahí un intento de seguir solapando, seguir encriptando la subalternidad, seguir hablando en lugar del otro, ¿sí? No, esto no es casual, digamos, buena parte de la... de la... de la militancia de izquierda de esta época también interpelaba a esas clases sociales, ¿sí? La discusión es más larga, pero es interesante pensarlo, ¿no? ¿A quién está interpelando? ¿A quién se está llamando? Si tienes ojos para ver, mira, ¿ves cómo la miseria, la enfermedad, el vicio, la indigencia moral flotan sobre la ciudad brillante que es en el país como una mujer de rostro fascinante que tuviera las entrañas podridas? Uy, qué... qué sucesión de subordinadas. Prepárate pues para la lucha. Tu juventud florecerá en la lucha porque la mansedumbre envejece y envilece. Y lo primero que has de hacer es renegar de todo lo que pacientemente te han inculcado y abrir tamaños ojos para el mundo que se extiende ante tu imaginación de adolescente. Fíjense, el sujeto no es de sangre joven como dice al principio, ¿no? Es literalmente un joven, un muchachito. Desconfía de las experiencias de los que han vivido antes que tú. Casi siempre tratarán que sigas sus mismas huellas y en todos los casos te inducirán al error. Y lo primero que has de hacer es vomitar todo lo que te han inculcado en la escuela y volver los ojos hacia la escuela que te dio las armas para luchar, aunque sin decirte cómo lograrías tu propósito. Y lucha primero por tu libertad a tu espíritu de los lazos que lo aprisionan. Y cuando te sientas libre de los prejuicios burgueses, vuelve primero a los ojos hacia tu escuela y libértala de tanta falacia y límpiala de mentiras. Fíjense, ahí está yendo de metáforas que hacen recordar o de expresiones que hacen un poco recordar al lenguaje de la iglesia. Esa cosa, bueno, insisto, muy propia de la retórica de la izquierda por la época de la revolución rusa. Porque no vale crear escuelas si ellas han de ser las preparatorias de una amarga esclavitud. Demuestra que nuestra historia es inflada, que se ha carecido de documentación y se ha inventado una historia con héroes que no son tales porque ni siquiera sabemos claramente quiénes eran. Porque el prejuicio burgués, segunda vez que usé la palabra burgués, tiende como un señuelo a la historia de nuestro pasado glorioso en previsión de que aquellos hechos pudieran repetirse siempre en beneficio exclusivo de una casta privilegiada. Lucha contra la iglesia que es represión y barbarie. Lucha contra el Estado que es entronizamiento de unos pocos aprovechados. Contra el ejército que es refugio de criminales más repugnantes que los que por mil circunstancias adversas se ceban en el primero que pasa. Lucha contra la moral cristiana porque hace porque veinte siglos de cristianismo no han hecho otra cosa que abatir el espíritu del hombre. Lucha, hermano. No, hermana, ¿no? Hermano. Si supieras cómo te enaltece la lucha el bien y el mal te rodean como exóticas flores de enormes corolas negras y blancas y entre todos tú que luchas eres como un tallo eñesto, viril, recto y tajante como una espada en dirección del cielo que no de otra manera me figuro yo a los que han luchado desde Cristo hasta Lenin, ¿no? Fíjense, o sea, por un lado hay que desconfiar de la moral cristiana y por otro lado, ¿no? Cristo fue el primer el primer luchador, ¿no? De una cadena que termina nada más y nada menos que en Lenin. Lo interesante de esto es que en el manifiesto en este y en otros manifiestos de Boedo en realidad no hay referencia a la literatura, ¿sí? Es casi como una especie de manual de cómo debe ser el sujeto. Se suponía que a partir de como una especie de una enorme moralidad vinculada a la lucha y al compromiso de eso solo de venía una acción literaria, ¿sí? No estoy siendo no le estoy pegando con un hacha, ¿eh? Simplemente estoy señalando algunas cuestiones tengo gran simpatía por el grupo de Boedo pero quiero decir estoy señalando algunas cuestiones que más bien hablan sobre la época, ¿no? Vamos a leer de Roberto Mariani de Cuentos de la Oficina les voy a leer como no vamos a leer nada del grupo de Boedo porque no forma parte del canon y no forma parte del recorte que hice voy a leerles por lo menos un textito como para que vieran cómo toda esa lucha hermano, lucha se condensaba concretamente en algunas obras literarias Balada de la Oficina está en un libro que se llama Cuentos Cuentos de la Oficina y que son todos también lo que hacen es denunciar un poco como el mundo burgués y otra vez ¿quién es el sujeto de esto? ¿es el obrero? ellos querían hablar con el obrero querían una alianza entre la literatura y el obrero pero fíjense que a los sujetos que interpelan no son a los obreros como decía antes no es a la ramera y al preso sino en este caso a la joven clase media burguesa que estaba surgiendo en los centros urbanos en particular en Buenos Aires balada de la Oficina entra no repares en el sol que dejas en la calle el sol está caído en la calle como una blanca mancha de cal está lamiendo ahora nuestra vereda esta tarde se irá enfrente entra no repares en el sol tienes el domingo para bebertelo todo y golosamente como un vaso de rubia cerveza en una tarde de calor hoy deja el perezoso y contemplativo sol en la calle tú entra el sol no es serio entra en la calle también está el viento el viento que corre jugando con los fantasmas fantasma él también pues no se ve con los ojos de la cara y se le siente el viento está jugando ya corriendo una loca carrera en medio de la calle ya golpeando las sienes contra las paredes de las casas ya deshilándose en las copas de los árboles el viento es juguetón como un recental esto no es serio tú entra deja en la calle sol viento movimiento loco todo entra fíjense es como una especie de tematización del abandono del estado de naturaleza para entrar al estado de la cultura que sería el trabajo ¿qué podrías hacer en la calle? ¿no tienes vergüenza estúpido sentimental regodearte con el sol como un anciano blanco y esqueletoso y centenario? ¿no te humillas en tu actual situación de muchacho fornido dejarte forrar por el viento como una hoja dentro de un remolino? ¿y la lluvia? no te avergonzaré recordándote que los otros días estuviste tres horas tres horas contemplando tras la vidriera del café caer y caer y caer monótonamente estúpidamente una larga monótona y estúpida lluvia entra 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 penetra en mi vientre que no es oscuro porque mira cuántos osram las luces flechan sus luminosos ojos sus luminosos ojos de azufre encendido como pupilas de gata penetra en mi carne y estarás resguardado contra el sol que quema el viento que golpea la lluvia que moja y el frío que enferma fíjense que el sujeto el narrador es la oficina la narradora es la oficina entra así tendrás la certeza que dará paz a tu espíritu de obtener todos los días pan para la boca de tus pequeñuelos tus pequeñuelos tus hijos los hijos de tu carne y de tu alma y de la carne y del alma de tu compañera que hace contigo el camino yo te daré para ellos pan y leche no temas mientras tú estés en mi seno y no desgarres las prescripciones que tú sabes jamás faltará a tus pequeñuelos los pobres ni pan ni leche para sus ávidas bocas entra acuérdate de ellos entra además cumplirás con tu deber tu deber ¿entiendes? el trabajo no es deshonra sino que no es deshonra sino que ennoblece la vida es un deber el hombre ha nacido para trabajar entra urge trabajar la vida moderna es complicada como una madeja con la que estuvo jugando un gato joven entra siempre hay trabajo aquí no te aburrirás al contrario encontrarás con qué matizar tu vida además de que es un deber entra siéntate trabaja son cuatro horas apenas cuatro horas pero eso sí nada de engañifas ni de simulaciones ni sofisticaciones a trabajar si tu labor es limpia exacta y voluntariosa voluntariosa sobre todo los jefes te felicitarán tú estás sano puedes resistir estas cuatro horas ¿has visto cómo las has resistido? ahora vete a almorzar y vuelve ahora cabal exacta precisa matemática cuidado porque si todos se atrasaran se derrumbaría la disciplina y sin disciplina no puede existir nada serio otras cuatro horas al día nadie se muere trabajando ocho horas diarias tú mismo dime ¿no has estado remando el domingo unas once o doce horas cansando tus músculos en una labor con el agua que me abstengo de calificar por el por el ningún rendimiento que se obtiene ves tú y con inminente peligro de ahogarte pero yo solo te exijo ocho horas y te pago te he visto te doy de comer no me lo agradezcas yo soy así ahora vete contento has cumplido con tu deber ve a tu casa no te detengas en el camino hay que ser serio honesto sin vicios y vuelve mañana y todos los días durante 25 años durante los 9125 días que llegas a mí yo te abriré mi seno de madre después si no te has muerto tísico te daré la jubilación entonces gozarás del sol y al día siguiente te morirás pero habrás cumplido con tu deber les dejo acá también la idea de la crítica de la moral burguesa digamos en este caso también de la la crítica de la visión sobre el trabajo les dejo también por las dudas otros textos por si tenían ganas de chequear un poema de Nicolás Olivari otro de los miembros del grupo y de Leónidas Barleta iba a leer el de Barleta pero era más largo algún algún texto de Álvaro Junque también algún poema eh frente a este entonces esta especie como de culto a la visión obrera del uy se me cayó el celular ah tendría que hacer así es que me caí yo frente a este culto de la visión obrera de la literatura aparece la visión esta como refinada del Martín Fierrismo el manifiesto del Martín Fierro salió en la revista publicado en la revista Martín Fierro en el primer número de la revista y lo escribió Oliverio Girono ¿sí? se los dejo también para que lo lean fíjense la diferencia entre una cosa y la otra ¿no? son dos programas completamente estéticos completamente diferentes frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica cuanto toca frente al recetario que inspira las elucubraciones de nuestros más bellos espíritus y la afición al anacronismo y al mimetismo que demuestran frente a la ridícula necesidad de fundamentar nuestro nacionalismo intelectual hinchando valores falsos que al primer pinchazo se desinflan como chanchitos frente a la incapacidad de contemplar la vida sin escalar las estanterías de las bibliotecas y sobre todo frente al pavoroso temor de equivocarse que paraliza el mismo ímpetu de la juventud más anquilosada que cualquier burócrata jubilado Martín Fierro siente la necesidad imprescindible de definirse y de llamar a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos en presencia una nueva sensibilidad lo dice en mayúscula nueva además y de una nueva comprensión que al ponernos de acuerdo con nosotros mismos nos descubre panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión Martín Fierro acepta las consecuencias y las responsabilidades responsabilidades de localizarse porque sabe que de ello depende su salud instruido de sus antecedentes de su anatomía del meridiano que camina consulta el barómetro el calendario antes de salir a la calle a vivirla con sus nervios y con su mentalidad de hoy Martín Fierro sabe que todo es nuevo bajo el sol si todo se mira con unas pupilas actuales y se expresa con un acento contemporáneo Martín Fierro se encuentra por eso más a gusto en un transatlántico moderno que en un palacio renacentista y sostiene que un buen hispano suiza un auto que estaba muy de moda en la década del 20 era como lo más fino es una obra de arte muchísimo más perfecta que una silla de manos de la época de Luis XV Martín Fierro ve una posibilidad arquitectónica en un baúl innovation una lección de síntesis en un marconigrama una organización mental en una rotativa sin que eso le impida poseer como las mejores familias un álbum de retratos que ojea de vez en cuando para descubrirse a través de un antepasado o reírse de su cuello y de su corbata observa no la alternancia entre como la idea del halago total de lo nuevo de lo nuevo y caro porque el hispano en suiza era como el equivalente obvio de un Porsche en detrimento como de lo viejo y por otro lado la relación que establece que me parece que es un poco la relación que va a sostener Borges por eso también estaba bueno verlo hoy la relación de tensión que tiene con su tradición con la tradición argentina porque bueno somos argentinos pero como dice sin por eso hincharnos de nacionalismo como chanchitos como chanchitos es genial este girón esa es exacto la tensión borgeana por excelencia o sea escribe el libro Farbor de Buenos Aires pero por otro lado no está muy seguro de que existe una tradición nacional el mismo lo sostiene y una tradición también local sigo Martín Fierro cree en la importancia del aporte intelectual de América previo tijeretazo a todo cordón umbilical acentuar y generalizar a las demás manifestaciones intelectuales el movimiento de independencia ha iniciado en el idioma por Rubén Darío no significa en pero finjamos desconocer que todas las mañanas nos servimos de un dentífrico sueco de unas toallas de Francia de un jabón inglés bueno ellos se servirían de las toallas de Francia y del jabón inglés pero se entiende ¿no? también es todas estas alternancias todas estas tensiones es por un lado lo americano lo nuevo y hacer en la literatura el equivalente de lo que logró la 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 política con el acto de la independencia pero por otro lado no ignorar que en realidad buena parte de aquello en lo que abrevamos es en realidad europeo ¿no? las alternancias es como nacionalismo pero no tanto también localismo regionalismo pero no tanto Martín Fierro tiene fe en nuestra fonética en nuestra visión en nuestros modales en nuestro oído en nuestra capacidad digestiva y de asimilación Martín Fierro artista se refriega los ojos a cada instante para arrancar las telarañas que tejen de continuo el hábito y la costumbre entregar a cada nuevo amor una nueva virginidad y que los excesos de cada día sean distintos a los excesos de ayer y de mañana esta es para él la verdadera santidad del creador hay pocos santos Martín Fierro crítico sabe que una locomotora no es comparable a una manzana y el hecho de que todo el mundo compare una locomotora a una manzana y algunos opten por la locomotora y otros por la manzana rectifica para él la sospecha de que hay muchos más negros de los que se cree negro el que exclama colosal y cree haberlo dicho todo negro el que necesita encandilarse con lo coruscante y no está satisfecho si no lo encandila lo coruscante negro el que tiene las manos achatadas como platillos de balanza y lo sopesa todo y todo lo juzga por el peso hay tantos negros Martín Fierro no sé qué comentar exactamente sobre esto por eso por eso dejo el espacio vacío ustedes comenten Martín Fierro solo aprecia a los negros y a los blancos que son realmente negros o blancos y no pretenden en lo más mínimo cambiar de color ¿simpatiza usted con Martín Fierro? colabore usted en Martín Fierro suscríbase usted a Martín Fierro este es entonces el me encanta leer los dos manifiestos uno después del otro porque el contraste es tan alto es tan fuerte que que pienso que ¿cómo no construir una nación una tradición cultural nacional en algún lugar en el medio de eso ¿no? hay algo súper interesante para pensar bueno cerramos la ventana emergente del grupo Florida y Boedo y volvemos a a Borges Borges después un poco se va alejando del grupo Martín Fierro el grupo Martín Fierro como toda vanguardia que se precie de tal va pinchándose quiero decir le pasó al surrealismo le pasa también por supuesto a las vanguardias argentinas la década del 30 lo encuentra más ensimismado más trabajando sobre su propia obra y la década del 30 es una década de enorme transformación en Borges ¿no? desde ese Borges esto que decíamos ¿no? entre la tensión entre en la tensión entre cierta cosa hiper nacionalista de fervor de Buenos Aires y del habla de los argentinos por ejemplo a a cierto como dejo bucólico a el cosmopolitismo propio también de determinado momento sobre todo a partir de la inauguración de la revista Sur revista en la que él empieza a colaborar activamente la revista de Victorio Campo una revista enormemente cosmopolita que estaba ahí como para poner en relación la literatura local con la literatura europea y norteamericana ¿no? y llega el fin de la década del 30 lo llega inaugurando como una beta enormemente metafísica de su literatura acá empieza a lo que a nosotros nos preocupa esa beta metafísica tiene una tiene que ver con el momento que le a Borges le pasa algo en la década del 30 en primer lugar tiene que trabajarlo cual es una tragedia para Borges no había trabajado hasta el momento pero cuando se muere su padre él debe conseguir un debe conseguir no le consiguen un trabajo y debe efectivamente trabajar el trabajo que le consiguen es en la biblioteca Miguel Cané donde él estaba como bastante a sus anchas ¿no? en el ámbito bibliotecario hasta que tiene un accidente un accidente recontraboludo se clava no me acuerdo si es en la cabeza creo que sí en la cabeza el marco de una ventana la herida se le infecta y le genera una septicemia recuerden que todavía estamos en la época pre-antibiótico ¿no? o sea el antibiótico estaba ya descubriéndose y entrando en valor en Europa pero iba a demorar en llegar a la Argentina una septicemia es una infección generalizada del cuerpo estuvo realmente muy mal internado al borde de la muerte por una herida boluda ¿sí? agradezcan que tengamos tenemos antibióticos y no nos podría pasar todo el tiempo y en esa en esa internación en ese episodio de su vida empieza como a tener una serie de alucinaciones por la fiebre reproducida y demás esas alucinaciones tienen para él tal carga real que lo hacen dudar como de la ontología de la realidad ¿no? de los cimientos propios de la realidad y eso es lo que empieza a poner en práctica en su literatura ¿qué quiero decir con esto? hacia fines de la década del 30 entonces empieza la pregunta metafísica por el ser en Borges y también la pregunta metafísica por la realidad ¿qué es lo real? ¿sí? así llega a la década del 40 los textos que ustedes tenían para leer para hoy son los dos de la década del 40 los tres perdón de la década del 40 dije dos porque son dos libros diferentes de la década del 40 diferentes momentos de la década del 40 el primero es Las ruinas circulares que es del 41 de los senderos que se bifurcan texto que después salió publicado junto con con Artificios en un libro que se llama Ficciones que es un texto de corte metafísico después nos vamos a centrar un poco en eso ¿sí? la pregunta es la gran pregunta borgeana ¿no? por antonomasia bueno, ¿qué soy yo? ¿qué pasa si yo soy como una especie de personaje de un otro que me piensa? lo habrán visto ustedes los otros dos cuentos que leyeron el Aleph y Emma Zunz están los dos en el Aleph el libro que es de 1949 ya terminando la década del 40 esos son dos textos que forman que son más de género ¿sí? quiero decir los dos forman parte de los dos géneros por los que después Borges va a ser más reconocido el género fantástico y el género policial con sus deformidades los dos géneros ¿no? los trabaja de una manera muy singular por eso elegí estos tres textos porque con estos tres textos repasamos buena parte como de los tópicos borgeanos por antonomasia como digo siempre lejísimos está de mi voluntad tratar de hacer una clase exhaustiva sobre la figura de Borges estamos viendo simplemente un paneo un recorte muy acotado de el escritor más quizás no quizás no el escritor más importante del siglo XX de Argentina que seguramente que merece en otros lugares seminarios enteros de ocho meses así que claramente nosotros no vamos a escular buena parte de su obra acá pero sí me parecía interesante como pasar por estos que son como los tres escaños más importantes de su obra la década del 40 es la década de consagración de Borges quiero decir después va a seguir produciendo va a seguir produciendo sobre todo obra cuentística alguna muy buena pero sin lugar a dudas las obras por las que lo recordamos son las que produjo por esta por esta época si les parece quería como como estuve haciendo en las últimas clases tratar de ver en los textos esto esto que digo oralmente que les planteo oralmente para eso vamos a ir desarmando algunas cuestiones y voy a empezar leyendo un fragmento de las ruinas circulares les decía con las ruinas circulares lo que visita Borges es esta idea hiperculta también de la como de la gnoseología del ser ¿sí? es interesante esto de pensar quiero decir acá se centra algo que para mí es crucial no solo en Borges es crucial para pensar uno y para pensar sobre la literatura las alucinaciones que tiene Borges que le provocan esta desconfianza sobre lo real lo llevan a él a pensar algo que es formidable en realidad lo llevan a él a pensar que la realidad empírica la realidad que vivimos todos los días es tan inusoria como la literatura esa es la conclusión a la que él llega dice si viví con tanta intensidad con tanta seguridad las alucinaciones que sufrí mientras tenía fiebre y me ganaba la infección dice ¿cómo puedo estar seguro ahora de que esto no es el sueño de algún otro de algún otro ser que padece en este caso? dice pero Borges da un paso más allá con el correr del tiempo ese es como el estado de la cuestión en las ruinas circulares pero con el tiempo con el correr de la década es como si diera un paso más allá esta es una hipótesis personal pero también un poco es la que sostiene Sarlo en un texto que les voy a subir da un poco un paso más allá y dice que esa esa realidad empírica que no no tiene más carnadura que la realidad que produce la literatura no puede producir verdaderas herramientas cognoscitivas que den confiables a diferencia de la literatura la literatura si puede producir herramientas cognoscitivas que den algún grado de confiabilidad mientras que eso que llaman realidad empírica realidad objetiva no y acá viene algo interesante para pensar en relación con la experiencia que es algo que ya en algún momento lo mencionamos pero vuelvo otra vez sobre esa idea cuando hablábamos de Sarmiento hablamos un poco de eso qué pasa con el lugar que la literatura tiene en relación con la experiencia leía hace poco unos mensajes entre ustedes que se preguntaban si esto te pasó en realidad no te pasó en realidad una pregunta que todos los que escribimos se nos hace permanentemente y pensaba hasta qué punto es común pensar que la literatura tiene que sostenerse en algo vinculado a lo real en experiencias del corte además de vividas de experiencias de lo real ese modelo de vínculo entre la literatura y la experiencia era lo que en algún momento les decía el modelo de Hemingway bueno Hemingway decía yo quiero ser escritor entonces tengo que tener una vida muy interesante porque tengo que tener sobre qué escribir entonces por eso se va y pelea en la guerra civil española está con mis mujeres va y caza leones no estoy exagerando ninguno de los sistemas estoy exagerando o por lo menos si exageraba el que exageraba era él igual de las leones hay fotos esa es una visión de la relación entre experiencia y literatura la otra visión en la otra punta pero total de esto es la visión de Borges ¿por qué? porque Borges dice no tiene sentido pensar a la literatura en relación con la experiencia del mundo de lo físico porque la experiencia del mundo de lo físico tiene menos materialidad que la experiencia que propone la literatura ¿sí? la literatura es la auténtica experiencia ¿se entiende la distinción entre una cosa y la otra? quiero decir de una literatura que viene a encarnar lo real viene a darle como la vuelta estética a lo real aparece que podría ser un poco la visión ¿por qué no? del grupo de Boedo ¿no? lo viene a iluminar lo real para iluminar hacia el futuro también frente a esa posibilidad en la antítesis de eso aparece Borges que dice la experiencia real empírica no tiene más importancia no tiene más sostén que la experiencia literaria ¿por qué? porque la experiencia literaria a diferencia de la real nos brinda herramientas cognoscitivas ¿sí? ahí para mí me parece que hay toda una ontología del ser y de la realidad y de ahí se desprende de esa de esa variante se desprende el fantástico tal como lo entiende Borges ¿sí? como un fantástico que viene desde viene desde este cuestionamiento de lo real viene desde la reflexión metafísica ¿sí? que va a ser un fantástico diferente al de Poe ¿sí? es un fantástico de otro orden bien espero no haber sido tan confusa como creo que fui voy a leer la última parte de de las ruinas circulares un cuento que es terriblemente no sé si lo han leído ustedes es un libro un cuento a mí me encanta me resulta formidable extraordinario pero también es terriblemente culto ¿vieron? los otros cuentos es como que después como que va depurando eso y va concentrándose más en en la idea de narrar que como en el engolosinamiento de la voz narradora ¿no? lo estoy diciendo con sumo respeto no lo digo el término el último párrafo voy a leer para que vean cómo hace este click hacia el hacia el el abismo el abismarse ¿no? del sujeto cuando cuando se da cuenta de esto el término de sus cavilaciones fue brusco pero lo prometieron algunos signos primero al cabo de una larga sequía una remota nube en un cerro liviana como un pájaro luego hacia el sur el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos luego las humaredas que derrumbraron el metal de las noches después la fuga pánica de las bestias fuga pánica extraordinaria porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego en un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros en incendio concéntrico por un instante pensó refugiarse en las aguas pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absorberlo de sus trabajos caminó contra los jirones de fuego estos no mordieron su carne estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión con alivio de la misma manera en la que le había sucedido a su creación fíjense que hermosa esta enumeración con alivio con humillación con terror con alivio aliviado pero también humillado y también asustado comprendió que él también era una apariencia que otro estaba soñando el final del cuento es extraordinario y justamente lo que produce en el lector el hecho de la enorme concisión que tiene es esta especie como de abismarse ¿sí? abismarse que me parece que buena parte de nosotros debemos haber vivido en nuestra vida en algún momento ¿no? esta idea de que también es un poco algo que deviene mismo de la idea del dios ¿no? esta idea y de la creación ¿por qué no? voy a parar acá porque si no la clase se va a volver un delirio y ya estoy hablando hace 54 minutos bien después de este paseo entonces por esta instancia como metafísica de la reflexión que insisto a mí lo que me importa es que nosotros pensemos el nudo de esta clase está en lo que hablábamos recién sobre la experiencia ¿qué pasa con la experiencia? ¿qué es lo real para Borges? ¿qué es lo real para uno? y cómo esa visión sobre lo real se traduce en términos de literatura vimos la primera respuesta que da la primera que tiene más que ver con una pregunta que es la de las ruinas circulares mucho más adelante en el tiempo al final de esa década de consagración que es la década del 40 Borges escribe el Aleph el Aleph que es un texto no sé ustedes cómo lo habrán vivido cuando lo leyeron pero en su hechura todo lo que en el otro es abigarrado apretado y opaco en el Aleph para mí es todo transparente es prístino es luminoso quiero decir estoy hablando nada más que en la forma en la que construye el texto un texto que tiene la voluntad de ser entendido ¿sí? digamos ahí lo fantástico el cuestionamiento sobre lo real va a adquirir cierto cierto como tono vinculado a lo fantástico a mí me parece interesante pensarlo en en términos siempre o sea del género ¿no? como digo siempre me interesa que nosotros pensemos en cuestiones vinculadas a los géneros literarios y me interesa que veamos cómo Borges se hace dueño de dos géneros literarios que tenían que eran eminentemente populares que les da una vuelta culta una vuelta adopta si se quiere académica hasta pero que también hace una apropiación que es muy personal muy muy original de él mismo quiero decir van a ver que su forma de trabajo sobre el fantástico no tiene que ver con otros con la forma en la que trabajan con el género los grandes adalides ¿no? incluso ni siquiera a Henry James a quien le encantaba al revés quien le encantaba a Borges voy a leer en primer lugar algo del comienzo y después voy a la escena central que es la escena donde el personaje donde el narrador Borges ve el Aleph vieron además eso ¿no? siempre la referencia sobre todo en este libro en el Aleph ya hacia el final de la década de 40 es siempre Borges el protagonista ¿no? el cuento anterior del libro no me acuerdo si se los dejé el hombre en el umbral vio y casar extrajo de Londres un curioso puñal ¿sí? vio y su gran amigo la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo noté que las carteleras de fierro de la plaza constitución habían renovado no sé qué avisos de cigarrillos rubios el hecho me dolió pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita esa reflexión la primera vez que la leí cuando era adolescente me quedó grabada para siempre cambiará el universo pero yo no pensé con melancólica vanidad alguna vez lo sé mi vana devoción la había exasperado muerta yo podía consagrarme a su memoria sin esperanza pero también sin humillación consideré que el 30 de abril era su cumpleaños visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri y su primo hermano era un acto cortés irreprochable tal vez ineludible de nuevo en la construcción del mito Borges Borges hace tanto porque también desde la literatura construye esta especie de mito de tipo bueno como ella no me dio bola y yo estaba enamorado de ella bueno me dedico a la consagración de su memoria casi como si fuese un viudo sin haber tenido relación quiero decir porque también para la generación que vino después siempre hicieron escarnio de este carácter de Borges como un eterno virgen diríamos un tipo que no sabía nada de sexualidad yo no creo que eso esté en el texto después de hecho vamos a hablar sobre eso en Emma Zunz no creo que eso esté en el texto creo que eso fue más una imagen que Borges construyó sobre sí mismo que por alguna razón medio Woody Allen le servía pero no creo que esté de nuevo guardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita de nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos Beatriz Viterbo de perfil en colores Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921 la primera comunión de Beatriz Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri Beatriz poco después del divorcio en un almuerzo del club hípico Beatriz en Quilmes con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo Beatriz de frente y de tres cuartos sonriendo la mano en el mentón no estaría obligado fíjense qué hermoso esto este recurso después los que hacen conmigo latinoamericana después lo vuelvo lo retomo así que reténganlo qué hermoso este recurso para mostrarnos un personaje en vez de decirnos quién era Beatriz cuál había sido más o menos su derrotero que se trataba de una mujer de clase acomodada divorciada todo eso que hubiese sido tedioso ese pase de información en el texto en vez de eso nos cuenta a partir de una serie de fotos es el colmo de la síntesis un movimiento muy borgeano este de sintetizar todo al máximo posible el colmo de la síntesis es esta forma de presentarnos el personaje de Beatriz no estaría obligado como otras veces a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos después viene el resto del cuento empieza la relación que él tiene con Carlos Argentino Daneri Carlos Argentino Daneri es este poeta que tiene como una especie de misión delirante de hacer un poema total el poema del mundo que lo convoca a él para que le haga lobby en algunos lugares es un personaje extraordinario Carlos Argentino Daneri y es la forma en la que Borges también se mofa hace burla del estatus quo literario que lo rodeaba tiene algo Carlos Argentino de muchos personajes de la literatura de la época tiene algo de Lugones sin ir más lejos digo quiero decir que Lugones como les decía antes hasta después de la muerte no tanto pero hasta ese momento era re objeto escarnio para esta generación esto también esta referencia como vamos a decir meta literaria o sea que la literatura hace sobre sobre la propia literatura pero también sobre el propio sistema literario es muy característica de Borges que además como ustedes saben era bastante viperino bastante venenoso en sus comentarios bien yo quiero ir después a ver que me había a la profusión es interesante que toda la primera parte del texto tiene por función construir un verosímil como nosotros siempre vemos ustedes también vieron en teoría literaria a ver de lo que hayan visto conmigo el género fantástico se fundamenta por en primer lugar un comienzo muy verosímil como decía siempre Lidia Gavod tiene que ser más verosímil que el realismo tiene que ser muy verosímil ¿para qué? para que el lector no sospeche y entra como una especie de 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 sablazo de guadañazo el elemento sobrenatural que nos deja desconcertados el desconcierto empieza en el texto y se traslada al lector en general o sea empiezan los personajes y se traslada al lector que nos invita a pensar como en 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 la vacilación la vacilación propia del fantástico ¿sí? la duda entre las dos explicaciones la explicación racional y la explicación sobrenatural toda la primera parte del texto de esta presentación de de Beatriz Viterbo la presentación de Carlos Argentino Daneri en la casa de la calle Garay todo tiene por objeto ser extremadamente verosímil ¿sí? para para generar como efecto de lectura después mayor el contraste con la aparición del Aleph concretamente ¿no? y la profusión que significa esa esa aparición y y lo que viene después se entiende esto ¿no? y la vacilación después entre las interpretaciones bueno es efectivamente un delirio es de de Carlos Argentino y después de del propio Borges Borges personaje es es realmente un objeto que contiene al mundo ¿no? un punto que contiene al mundo entero bien voy sobre la acá ay me lo había marcado qué amable yo esperen acá estoy arribo ahora entonces va esto le dicen me van a derribar la casa argentino está desesperado Carlos Argentino nos llama él y le dice ¿pero por qué esta está? bueno porque van a derribar mi Aleph ¿no? lo necesito para terminar mi obra fíjense además lo que le importa que Carlos Argentino Daneri como buen escritor es muy egocéntrico lo que le importa es es su obra él entonces dice tengo que verlo eso y se va a la casa arribo ahora al inefable centro de mi relato empieza aquí mi desesperación de escritor todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten ¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? los místicos en análogo trance prodigan los emblemas para significar la divinidad un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros al anus de insulis de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna ese quien de un ángel de cuatro patas que a un tiempo se dirige a oriente y a occidente al norte y al sur no en vano rememoro estas inconcebibles analogías alguna relación tienen con el Aleph esto también es un procedimiento borgeano la mitad de las referencias no existen él las inventa pero suenan tan creíbles que le dan le dan carnadura al texto y también le dotan como de una especie de le dan el aspecto oculto que también tiene Borges quizá los dioses no me negarían un hallazgo de una imagen equivalente pero este informe quedaría contaminado de literatura de falsedad por lo demás el problema central es irresoluble la enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito el problema dice es irresoluble tengo que enumerar un conjunto que es esencialmente infinito en ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto sin superposición sin transparencia lo que vieron mis ojos fue simultáneo lo que transcribiré sucesivo porque el lenguaje lo es algo sin embargo recogeré siempre me encantó esta imagen ¿no? bueno el primer problema que tengo dice que la totalidad es simultánea transcurre toda en el mismo momento dice el lenguaje es necesariamente sucesivo ahí ya hay una pérdida me parece que ahí hay una reflexión también sobre la realidad ¿no? la realidad que transcurre en un orden diferente de la lógica del lenguaje en la parte inferior del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor al principio la creí giratoria luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba el diámetro del ale sería de dos o tres centímetros pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño cada cosa la luna del espejo digamos eran era infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo vi el populoso mar vi el alba y la tarde vi las muchedumbres de américa vi una plateada telaraña acá viene la enumeración a mí me encantan las enumeraciones esta enumeración yo creo que es de las mejores que he leído en mi vida vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide vi un laberinto roto era Londres vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó vi en un traspatio de la calle soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el saguán de una casa de una casa de frayventos vi racimos nieve tabaco vetas de metal vapor de agua vi convexos desiertos ecuatoriales que bien que está en el ritmo tuc tuc bueno no sé si se entendió en mi mente tenía mucho sentido vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena vi en invernes a una mujer que no olvidaré vi la violenta cabellera el altivo cuerpo vi un cáncer en el pecho vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol vi una quinta de adrogué un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio la de Philomenon Holland vi a un tiempo cada letra de cada página de chicos yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y se perdieran en el decurso de la noche vi la noche y el día contemporáneo vi un poniente de Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa de bengala vi mi dormitorio sin nadie vi un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba vi la delicada osatura de una mano vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo vi tigres émbolos bisontes marejadas y ejércitos vi todas las hormigas que hay en la tierra vi un astrolabio persa vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar cartas obscenas increíbles precisas que Beatriz Viterbo había dirigido a Carlos Argentino vi en el medio de esto tira esto que es un micro relato la idea de que Carlos Argentino y su prima tenían una relación de corte sexual hay una hay un texto de Guillermo Martínez el escritor que hace todo una desglose de esto diciendo bueno en realidad el personaje estaba sabía esto y estaba como de ahí el escarnio que hace de Carlos Argentino no estoy muy segura pero parece interesante para mí porque en el medio de la sucesión en el medio de la enumeración mete esto que es un micro relato un destello destello narrativo vi un adorado monumento en la chacarita fíjense que está entre comas ni siquiera le da la entidad de hacer una oración completa la otra historia vi un adorado monumento en la chacarita vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo vi la circulación de mi oscura sangre vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte vi el Aleph desde todos los puntos vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra vi mi cara y mis vísceras vi tu cara hermoso metalepsis la ruptura de la acudir la ruptura de la cuarta pared diríamos otra vez volviendo a Woody Allen eso se llama metalepsis la referencia al lector vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo yo creo que esto debe ser una de las cosas mejor escritas de la literatura argentina ¿no? este párrafo bueno quería un poco entonces que vieran como ese es el guadañazo del fantástico ¿no? esa condensación tremenda del texto a la que arriba en la enumeración de lo que ve cuando ve el Aleph y las dificultades también que plantea desde el punto de vista filosófico ¿no? la construcción del Aleph mismo bien por último quería ¿cuánto voy ya? una hora diez un desastre por último quería que viéramos algunas cuestiones sobre Emma Zunz ¿por qué elegí Emma Zunz? porque en Emma Zunz ustedes tienen una especie como de versión de proto policial de Borges ¿no? y como una especie otra vez me interesa a mí todas las formas que trabajan sobre un género pero que la trabajan de soslayo ¿no? como adaptando a sus necesidades es una especie como de policial difuso Emma Zunz el estilo por otro lado que tiene el cuento es un estilo muy propio de Borges que siempre Alejandro Zambra decía eso Zambra decía cuando yo hice Bonsai uno de los libros de Zambra lo quise hacer como narraba Borges que es como narraba como apurado como si te estuviese contando lo que alguien le contó ¿no? a su vez y que debe hacerlo de manera rara rápida un poco Emma Zunz tiene ese carácter quería bueno voy a directamente leer algunos fragmentos del texto como para que ustedes vean cómo funciona me marqué página 95 Emma Zunz entonces quiere vengar la muerte de su padre que le achaca la muerte a Aaron Rosenthal ¿no? el que es su jefe la forma en la que decide hacerlo a nosotros nos es desconocida hasta el final eso es lo interesante que tiene el texto quiero decir el enigma es exclusivamente sobre todo puesto no está en el texto el enigma está para el lector no quiere ver qué tiene que ver esta escena que va viendo cómo se desenvuelve Emma Zunz qué tiene que ver con la venganza en sí mismo ¿sí? y ese es el enigma que se revela recién al final de la obra quiero decir porque es como una especie de falso policial el enigma no está puesto en el crimen el enigma está puesto en en la relación entre el crimen y su motivación ¿sí? su móvil hablando con la jerga de la literatura policial entonces Emma va a buscar tener sexo con un marinero referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizás improcedente un atributo de lo infernal es la irrealidad un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez ¿cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Zunz repudia y confunde? Emma vivía por Almagro en la calle Liniers fíjense el regodeo la metafísica la metafísica del texto para que es como una especie de lento regodeo y después las acciones van a ver la velocidad que le imprime y como una especie de síntesis difusa en la que entran las acciones como todo en Borges es más mental que lo concreto no es un defecto y no es un accidente eso tiene que ver con una visión sobre lo real es todo lo que hacíamos mención cuando hablábamos de la experiencia Emma vivía por Almagro en la calle Liniers nos consta que esa tarde fue al puerto nos consta a quienes acaso en el infame paseo de julio se vio multiplicada en espejos publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos pero más razonable es conjeturar que al principio la palabra conjetura aparece tantas veces que al principio erró inadvertida por la indiferente recoba entró en dos o tres bares vio la rutina o los manejos de otras mujeres dio al fin con nombres de Nordstandian una nave de uno muy joven temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro quizás más bajo quizás más bajo que ella y grosero para que la pureza del horror no fuera mitigada el hombre la condujo a una puerta y después a un turbio saguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo en el que había una vidriera con los anjos idénticos a los que había en la casa de Lanús y después a un pasillo y después a la puerta que se cerró fíjense que la velocidad de la enumeración repitiéndole y después 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 para que también nosotros tengamos como la percepción de sigamos la percepción de Emma que es la percepción como de lo irreal los hechos graves están fuera del tiempo ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman en aquel tiempo fuera del tiempo en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces pensó Emma una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio yo tengo para mí que pensó me encanta la expresión tengo para mí tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito pensó no pudo no pensar que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían fíjense como se refiere al acto sexual lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo el hombre sueco o finlandés no hablaba español fue una herramienta para Emma como esta lo fue para él pero ella sirvió para el goce y él para la justicia nosotros no entendemos qué es lo que está haciendo Emma cómo esto se se vincula con su deseo de venganza eso lo entendemos recién al final del texto lo entendemos aquí voy a leer desde un poco antes Aaron Lowenthal era para todos un hombre serio para sus pocos íntimos un avaro vivía en los altos de la fábrica solo establecido en el desmantelado arrabal temía a los ladrones en el patio de la fábrica temía a los ladrones en el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio nadie lo ignoraba un revólver había llorado con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer una gauss que le trajo una buena dote pero el dinero era su verdadera pasión con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo era muy religioso creía tener con el señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones calvo corpulento enlutado de quevedos ahumados y barba rubia esperaba de pie junto a la ventana el informe confidencial de la obrera Zunz Emma le dice que viene a a botonear a sus compañeras que están planeando la huelga la vio a empujar la verja que él había entornado a propósito y cruzar el patio sombrío la vio a hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja cansados repetían la sentencia que el señor Lowenthal oiría antes de morir las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zunz desde la madrugada anterior ella se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana no por temor sino por ser un instrumento de la justicia ella no quería ser castigada luego un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Lowenthal pero las cosas no ocurrieron así ante Aarón Lowenthal más que la urgencia de vengar a su padre Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello en realidad lo que quiere Emma entonces es castigar la violación digamos no podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías sentada tímida pidió excusas a Lowenthal invocó a Fuerte de la Tora las obligaciones de la lealtad pronunció algunos nombres dio a entender otros y se cortó como si la venciera el temor logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua cuando este incrédulo de tales aspavientos pero indulgente volvió del comedor Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver apretó el gatillo dos veces el considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto el vaso de agua se rompió la cara la miró con asombro y cólera la boca de la cara la injurió en español y en yiddish las malas palabras no se jaban Emma tuvo que hacer fuego otra vez en el patio el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa Emma inició la acusación que tenía preparada he vengado a mi padre y no me podrán castigar pero no la acabó porque el señor Lowenthal ya había muerto no supo nunca si alcanzó a comprender los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar desordenó el diván desabrochó el saco del cadáver le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría con esa y con otras palabras ha ocurrido una cosa que es increíble el señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga abusó de mí lo maté la historia era increíble en efecto pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta verdadero era el tono de Emma Zunz verdadero el pudor verdadero el odio verdadero también era el ultraje que había padecido solo eran falsas las circunstancias la hora y uno o dos nombres propios el texto es genial es una vuelta de torca sobre el relato policial por supuesto toma algunos elementos solamente y como decía en vez de tuerce el eje del enigma en vez de ser el enigma sobre Emma Zunz sobre quien mata al padre de Emma Zunz sobre si había una relación o no entre la muerte del padre de Emma Zunz y Aaron Lowenthal ella decide centrarse en perdón Borges decide centrarse en cuál es la relación entre la escena del sexo y la venganza concretamente y esa relación se revela solamente al final a Borges vieron que les decía antes que muchos escritores sobre todo de la generación que vino después hicieron escarnio de esta idea de bueno Sacomano decía siempre pero cómo puede ser solamente Borges en su carácter así siempre eterno célibre puede pensar que alguien puede confundir una relación consensuada con el sexo con la violación yo creo que no estoy muy de acuerdo con eso y creo que al revés que Borges si tenía algo era justamente una sensibilidad más más refinada para eso y entendía como los intersticios que hay a veces entre las cosas el texto me parece formidable y me parece hermoso además este trabajo que decía que hace sobre la figura del policial sobre el género yo les dejo además para que lean en el classroom dos textos Borges es así como él fue un infinito reversionador de cosas que existían y de cosas que él decía que existían pero en realidad no existían muchos también abrevaron hablando que difícil que es escribir después de Borges que fue escribir después de Borges para los escritores que vinieron más adelante muchos escritores abrevaron la obra les dejo a modo de ejemplo tres cuestiones vieron como cuando vimos Martín Fierro y yo les comentaba las reescrituras bueno les dejo tres el primero es un cuento de Martín Coan también que se llama Eric Grieg que hace Coan trabaja Emma Zunz desde otra perspectiva cuenta el cuento de Emma Zunz desde el marinero léanlo es un cuento bárbaro y también nos sirve para pensar un montón de cosas en relación a las formas en las que la cultura se dinamiza esta idea de que todos en realidad trabajamos con el material de otros eso queda también expresado en el otro cuento que les dejé para que lean sobre esto que se llama Samuel Zunz de Ignacio Molina un escritor joven y me pareció interesante para que vieran para que vieran cómo se van encadenando las cosas cuenta otra parte de Emma vinculada a Samuel en este caso pero el personaje de Eric Grieg aparece también no solo reversiona a Borges sino que reversiona también a Coan el cuento de Coan es del 98 es como que recoge el guante de tres momentos diferentes de la literatura argentina en un solo cuento el tercer elemento que les dejo les dejo además en el texto que les decía de Sarlo lean de Sarlo si quieren nada más el tercer elemento que les dejo es un cuento de Pablo Cachajian que se llama fue muy polémico se llama El Aleph Engordado quizás hayan escuchado hablar de él porque Cachajian está está en litigio o sea desde hace ya muchos años desde que lo publicó yo creo que este cuento es de 2012 por ahí lo publicó en una edición artesanal que les cobraba a los amigos o sea 50 pesos costaba no me acuerdo y ¿qué es lo que hace Cachajian? Cachajian es un autor muy muy experimental de la literatura argentina tiene una novela no sé si es una novela que se llama ¿qué hacer? ¿qué hacer? y que es la misma escena contada en distintas circunstancias un delirio tiene otra otra cosa que tampoco publicó digamos pero que también hizo circular que se llama el Martín Fierro ordenado alfabéticamente y que lo que hace es básicamente ordenar alfabéticamente los versos del Martín Fierro produciendo un efecto totalmente lisérgico de lectura y en esta que para mí es de de las obras experimentales la más interesante lo que hace es operar sobre el cuento de Borges él toma el cuento de Borges literalmente el Aleph y le va como insertando como si fuese pequeños Aleph adentro reflexiones ¿sí? lo dejo para que lo vean el texto no es que es una parte en la que está agigantado es lo que él va interviniendo sobre el texto de Borges para que se den una idea no se ve para nada acá pero para que vean lo amarillo es lo que él pone y lo otro es el texto de Borges ¿sí? me tomé el trabajo de hacer esto para que para que quedara bien claro cuál era la relación por supuesto eso ustedes saben que María Kodama la albacea de la obra de Borges es terriblemente celosa de la obra de Borges y entonces le hizo un juicio a Cachajian el juicio pese a que Cachajian no ganó dinero con esto digamos le hizo un juicio que sigue en curso la justicia falló incluso en contra de Cachajian en lo que tenía que ver con el derecho de autor un garrón que se está comiendo por una boludez que al propio Borges seguramente le hubiese encantado porque es proponer de última el mismo ejercicio que es el Aleph ¿no? el Aleph el círculo en el que está el mundo aplicarlo a la propia obra y eso a Borges le hubiese encantado así que es una boludez el juicio por una boludez que le está costando cara bien les dejo también para que lo vean para que vean ese ejercicio el ejercicio de Cachajian no me acuerdo qué tenía para decirles más ah la consigna la consigna de escritura de hoy ustedes tienen que justamente me van a recontraputear por esto tienen que intervenir alguno de los otros dos cuentos de Borges un fragmento puede ser nada más donde lo que tienen que hacer es un poco engordar alguno de los otros dos cuentos agregarle algo meter una cuña y agregar algo que ustedes consideren que estaría bueno pensar sobre eso por favor después no lo publiquen así no tenemos juicios de María Kodama es lo único que les pido no María Kodama es bravísima después también le hizo juicio a la heredera de Bioy Cazares cuando publicaron los diarios de Bioy que son una joya que se llama Borges porque dice que no le gusta la forma en la que lo caracteriza Bioy que era su mejor amigo lo conocía hace 55.000 años parece que no tenía derecho a hablar sobre sobre Borges bueno esa entonces esa es la consigna la consigna espero que se diviertan la idea es que es una consigna lúdica un poco como la consigna de 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 la ay del caligrama ¿sí? entonces la idea es ustedes toman un fragmento de de ruinas circulares o de emasus y lo intervienen meten cuña y hacen que el texto diga otra cosa ¿sí? ¿qué otra cosa? no sé les dejo libertad para eso pueden hacer lo que se les cante el procedimiento que se les ocurra contradecirlo darle la razón ampliar algún punto lo que se les ocurra pero la idea es que trabajen en relación a eso bueno los dejo hablé un montón y nos vemos la próxima clase espero que estén bien chau chau